qué tal amigos youtube bienvenido a lo que es hazlo tu mismo en esta ocasión vamos a aprender a instalar lo que es la tienda de google para windows 10 o windows 11 esto es muy fácil como pueden ver yo ya tengo lo que es la tienda puedes descargar lo que es gozar de unos juegos etcétera bueno si te interesa vamos a comenzar este es muy fácil antes de iniciar o antes de comenzar debes de tener activada lo que es la virtualización en tu computadora cómo saber si tenemos la virtualización activada vamos a ir a lo que es la barra segundo botón administrador de tareas vamos a ir donde dice rendimiento y luego más ahora que no así si tenemos la virtualización activada como pueden ver aquí no sé si se alcanza a ver yo la tengo habilitada virtualización habilitada es importante tenerlo activada antes de iniciar este tutorial si no sabes cómo activar la virtualización es muy fácil únicamente tienes que irte a la bios pero si te interesa cómo saber o cómo activarlo hazlo saber en la canal comentario con mucho gusto subiré el tutorial bueno una vez que ya tenemos activado lo que es la virtualización ahora sí vamos a proceder a hacer lo siguiente vamos a entrar a nuestro navegador y vamos a entrar a una página que dejaré en la descripción de este vídeo como pueden ver es esta de aquí voy a acercar un poco esto y vamos a ir más abajo y aquí en esta parte vamos a buscar vamos a acercar lo vamos a descargar lo que es el paquete para poder tener lo que es la tienda ya sea para windows 11 o windows 10 en mi caso es windows 11 64 bits así que yo le doy aquí le doy descargar y listo una vez que se empieza a descargar nos vamos a ir a nuestra carpeta de descarga compresor y nos saldrá este archivo que ven aquí le vamos a dar el segundo botón un rat extraer aquí una vez extraído nos saldrá esta carpeta que se ve aquí le vamos a dar copiar y vamos a ir a este equipo en el disco lo carse yo lo voy a colocar ahí pero te lo pueden colocar donde más le guste le damos pegar y listo una despegados tendremos la carpeta abrimos vamos a buscar un archivo que diga room es este de aquí le damos ejecutar como administrador y vamos a esperar a que el programa haga todo lo cargue los archivos en mi caso como yo ya lo hice a mí me va a salir o me va a mandar directo a lo que es la play store pero ustedes a la hora de instalarlo les va a aparecer una ventanita que les va a salir un mensaje y le va a ser un botón que dice continuar eran dos veces continuar y la tienda se va a instalar ya les debe aparecer así si en dado caso no les aparece lo que es la play store reinician su equipo vuelven a entrar a esta carpeta ya ejecutar como administrador esperan le dan continuar a la ventana y una vez finalizado ya tendrán lo que es la tienda de la play store y así de fácil y así de sencillo bueno amigos si te ha gustado el tutorial por favor házmelo saber en la caja de comentario esto me daría mucho para seguir subiendo más vídeos así si quieres aprender a cómo instalar aplicaciones de tercero desde lo que es está dentro web en el windows a menos saber y con mucho gusto su vídeo tutorial realmente esto es muy fácil bueno les voy a dejar la partida para que vean que está funcionando perfectamente lo que es este juego parece que no como es eso estaría todo de mi parte no puede hacer que inicie pero hace rato estuve jugando pero bueno bueno amigos yo me despido y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima